Saludos amigos, ya estamos en nuestro sec de nuestra entrevista y para esta semana tenemos al señor Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. Bienvenido Héctor, al filo. Bueno, saludo Durán y Ariel aquí, para mí es un placer estar con ustedes y con los amigos televidentes. Saludos a todos. De inmediato Héctor, nos gustaría que está haciendo el PRD, asunto ya estructural, porque se avecinan las elecciones municipales. Fíjate, nosotros que sabíamos lo que el PLD, que tenía una consulta para escoger lo que se llama el aspirante a ser precandidato, porque eso es lo que establece el reglamento de la Junta Central Electoral que elaboró para el periodo previo a la precampaña, que es en el que estamos ahora. Entonces, eso que estamos viendo, que acaba de hacer el PLD, es como un aspirante, que ese es el concepto, que es cualquier miembro de un partido que aspira a un cargo electivo, a ser candidato, vamos a decir, a reidor o a diputado, o precandidato, porque después que le escogen es candidato. Entonces, estamos ante un aspirante. Nosotros sabíamos que el PLD tenía ese proceso y entendíamos que prácticamente casi un hecho que el presidente Luis Abinader sea el candidato del PRM, que el expresidente Leónel Fernández sea el candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces, como había en el PLD 6, había que esperar a que ese partido escoja su figura, vamos a decir, la candidatura presidencial. Y habíamos planteado nosotros durante más de un año organizar el PRD en todo el territorio nacional para crear la estructura política renovada, porque tú sabes que después de cada proceso electoral alguna gente o se va del partido o algunos se mueren o unos no quieren hacer política, otro viene nuevo, y entonces la misma ley de partido te manda actualizar los organismos de dirección municipales, de distrito, de provincia. Entonces, nosotros fuimos en cumplimiento de la ley durante más de un año y agotamos esa etapa. Ahora, ya ha pasado el proceso, vamos a decir, del Partido de Liberación Dominicana, nosotros hemos dicho, ahora nos toca a nosotros el escenario. Y ya teniendo toda esa estructura montada a nivel nacional y en el exterior, ahora vamos nosotros a entrar en esa etapa del reglamento de la Junta Central Electoral de perfilar figura del partido y fuera del partido como aspirante a candidato a todos los niveles, incluyendo la presidencial. E iniciamos hace dos semanas haciendo encuentros de dirigentes por regiones, de todos esos dirigentes que ya organizamos en el territorio nacional, hicimos una primera actividad en Azoa hace dos semanas, donde ahí juntamos los dirigentes de Ocoa, de Baní y de Azoa. En esta misma semana, precisamente hoy, tenemos en este momento realizando un encuentro regional en Barahona. En este momento nosotros estamos ahí haciendo en Barahona una reunión con ese sur corto que es Neiva, Independencia, Pedernales y Barahona, que le llamamos ese sur por allá, profundo, donde los dirigentes de todos los comités municipales, comités de distrito, se están reuniendo en este momento ahí para conocer un informe de lo que ellos hablan de los trabajos del partido, conocer los compañeros y compañeras que están aspirando a los cargos de regidores, de diputados, de alcaldes, y al mismo tiempo es oyendo la opinión, la consulta con los dirigentes para conocer la problemática en esa región, pero también su planteamiento sobre la posible, vamos a decir, aspiración del presidente del partido, Miguel Vargas, a la presidencia de la República. ¿Por qué? Para cumplir con una línea que hemos establecido de llevar candidatura propia a todos los niveles. Ya hicimos un encuentro similar en Nueva York, y allá fue que hicimos el primero. Hicimos el de Azoa, hoy estamos haciendo el de Barahona, el próximo domingo tenemos el de Santiago, que va a reunir las provincias de la línea noroeste, Puerto Plata, La Vega y Santiago, luego tenemos el día 6, el nacional aquí, que ya será donde el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, haga una presentación formal y manifieste su intención de aspirar a ser candidato presidencial del PRD y haga un planteamiento al país. Eso es para el día 6 de noviembre, luego seguimos con la región Duarte, que abarca la provincia de todo ese nordeste por allá, y luego el este del país. Así vamos a cerrar el año. Vamos a cerrar el año con un escenario político que ya se va perfilando, con tres aspirantes a la presidencia o aspirantes que aspiran a ser candidato presidencial en los tres partidos de oposición, que lo vamos a ver claramente, con Leónel Fernández, Abel Martínez, Miguel Vargas Maldonado, pero también en cada provincia donde tenemos candidatos a senadores y donde tenemos candidatos municipales de alcaldes, regidores, lo vamos a ir presentando, perfilando como posible aspirante y abriendo el PRD, sobre todo a los jóvenes mujeres y a aquel liderazgo que vea en el PRD una posibilidad por donde canalizar una aspiración. Debo destacar que he visto en los últimos meses una gran movilización en el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, y bueno, aprovecho estas cámaras y micrófonos para resaltar la labor que veo haciendo a Pimentel. Sí, a Juan Arnaldo Pimentel. De la juventud lo veo andando el país entero, conformando estructuras, por lo tanto, parece ser que el PRD es un partido que sigue vivo, a pesar de que mucha gente ha querido ya decir otra cosa, pero lo vemos, lo vemos. Una vez, me parece que en los meses de junio y julio, tú mismo diste unas declaraciones de que no descartaba que el PRD pudiera ir a una alianza con el PRM, con sus antiguos hermanos. ¿Estaría el PRD en una disposición de formar un bloco opositor con el PLD, con la fuerza del pueblo, o se inclinaría más a una alianza oficialista con lo que fueron una vez sus familias? Mira, en este momento, de acuerdo al trajín político que estamos llevando a cabo, como lo llamamos, los escarceos, los contactos, las conversaciones, el accionar político de todos nosotros, los que estamos en la política 24-7, que es lo que estamos haciendo política, todo parece indicar que las fuerzas políticas, cada quien tiene su estrategia de fortalecerse, de desarrollarse, de presentar perfiles de candidatura, y en el camino nadie sabe lo que pueda pasar. Porque yo creo que este va a ser un proceso muy competitivo a todos los niveles, donde habrá gente aspirando, que a lo mejor tú ni lo conoces, aspirando a senadores, aspirando a alcaldes y ese tipo de cosas. Entonces, lo que se está desarrollando en cada una de las fuerzas políticas es cada quien su propio camino, a todos los niveles. Y en el camino puede ser que sucedan cosas, porque fíjate lo siguiente, la ley de partidos electorales tiene plazos que se van a ir venciendo, y plazos para alianzas y ese tipo de cosas no se ven por ahora, que cualquiera esté ahora mismo en anunciar eso. Nadie, todo el mundo está en armar su fuerza. El PLD tiene que consolidar su fuerza con su candidato, ahorita el PRM definirá su fuerza, porque tiene que definir también candidatura. Nosotros como partido lo que estamos es definiendo estas aspiraciones para crecer mucho más, un crecimiento que podamos impulsar con la candidatura, igual que la fuerza del pueblo. Entonces, aquí tú no puedes decir quién apoya a quién. Nadie. Porque no hemos desarrollado todavía todas sus fuerzas los partidos. Esto es como en el béisbol, que no ha comenzado el campeonato y todos los equipos nos estamos entrenando. Cuando llegue la hora cero que hay que entrar al campeonato, ahí vamos a ver si un refuerzo se mueve de un lado para otro, otro tipo de cosas. A ustedes no les preocupa las juramentaciones que le está haciendo el PRM con los alcaldes de ustedes y los líderes de ustedes. O sea, escuché a un ciudadano que el PRM le aplica un chapeo bajito a ustedes. Mira, esa es una práctica que a quien menos le conviene es el que la hace. O sea, estimular, promover el transfugismo. Es una práctica política negativa para el sistema de partidos. El PRM está haciendo eso, promoviendo el transfugismo. Sí, 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 porque cuando tú vas de un alcalde y para tú ofrecerle una ayuda lo condiciona a que se juramente en el PRM, eso es promover el transfugismo. Porque en esa comunidad, un municipio, esa comunidad, sus ciudadanos, votaron por un partido. ¿Y tú crees que tú vas a cambiar la voluntad del pueblo porque ese alcalde venga para este partido? No, porque ese alcalde lo eligieron en la boleta del PRD, no en la boleta del PRM. Entonces, ¿qué está pasando? Que donde se va uno, aparecen tres o cuatro aspirantes. Pero además, donde va el PRM, crea un problema interno. Porque los que aspiran ahí dicen, ah, ahora viene este a querer más y nosotros lo que estamos aspirando, no nos toca. O sea, es una práctica. Mira, y yo... ¿Y qué le ofrecen? Porque... Ajá. Ajá. Como... ¿Tú sabes lo que dicen algunos alcaldes con lo que nosotros hablamos? Sí. Ellos van y te dicen a ti que lo están encariñando. ¿Tú te imaginas? Esa es la frase. Pero aquí somos muy veteranos, que a nosotros nadie nos puede venir con cuentos. Mira, tú sabes por qué eso a mí... Yo lo lamento tanto. Ustedes saben que yo fui los fundadores del PRM, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que si tres personas hicieron el PRM, yo soy uno de esos. Sí, así es. Pero usted no se imagina la historia que un día la contaremos, de la verdad de lo que pasó para ese partido. Inclusive muchos que están en el gobierno que eran opuestos a que se hiciera ese partido. Y hoy están disfrutando del poder, pero debe ser la política. Hay cosas que van cambiando. Exactamente. Pero miren, en la ley del partido y la ley electoral, la palabra transfugismo y medidas contra el transfugismo aparece. ¿Ustedes saben por qué? Porque la impulsamos desde el PRM, que en ese momento era oposición. Y entonces criticando esa política de promover el transfugismo, fue el PRM el abanderado de que había que tomar medidas de sanciones para esa práctica del transfugismo, porque eso le hace daño a los partidos. Entonces cuando tú ves que... La ley no establece nada para eso. Sí, tiene sanciones. Para que la Junta no la aplique. Cuando tú ves que dirigentes de ese partido que promovieron medidas contra el transfugismo, sean los que anden promoviendo eso, eso es lo que a mí me indigna y me molesta, como una gente que hace política, que sabe lo dañino que es eso, se dedica a esa práctica. Pero al final eso se revierte en contra del que lo hace. Siempre ha sido así. Y al final de cuentas la gente ni confía en el que se fue, ni confía donde tú llegas. Porque tú dices, bueno, el que está aquí, que trabajó muchos años y apira alcalde y tú le traes otro de allá que lo encariñaste para traerlo para acá, te genera un problema interno. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, buscamos otra figura que esté en aspiraciones y seguimos trabajando, porque la política es dinámica. Los espacios no se quedan vacíos. Alguien los llena. Y hemos, vamos a decir, avanzado en eso, porque lo grave también es que no solo es al PRD, que ellos le han lanzado una ofensiva de quererle captar al alcalde, sino también al PLD y a la fuerza del pueblo y hasta a otros partidos minoritarios. O sea, que es una política equivocada, que creen que con eso se van a sumar votos en una comunidad. Pero cuando venga la campaña, ¿con qué cara sale una gente de esas a hacerle campaña y a pedirle el voto a la población? Y mira, a propósito de ese tema de los alcaldes, tú sabes que por la ley 176 de los ayuntamientos y la propia ley electoral, a los alcaldes que tenemos ahora, nada más le quedan 10 meses del año que viene para poder inaugurar obra. Sí, así es. Lo que quiere decir que con estos procesos tan difíciles de licitación para tú construir obras, es posible que muchos que le hayan ofrecido ayudas económicas no lo van a poder. La gran mayoría de los alcaldes, dentro de sus propuestas o campañas, ni al 15% de su obra han ejecutado. Por lo que sabemos. Entonces, ahora hay un disgusto por eso. Porque entonces te han condicionado una serie de aportes económicos para ese apoyo, para llevarte al PRM y a la hora de la ejecución, no lo van a poder exhibir. A mí me contaba, por cierto, un alcalde de un municipio, no recuerdo ahora, que él decía, bueno, pero yo hice una licitación para hacer y contener, pero la gente no quiere, porque no tienen seguridad de que le van a pagar su cuarto. Entonces, yo tuve que declarar la licitación desierta. Wow. Porque tú no puedes utilizar el manejo del Estado para que... No hay confianza. ¿Cómo entonces los empresarios no tienen confianza? No, porque... Porque mira qué es lo que pasa con esos fondos de los ayuntamientos. Si la ley te manda entregar el 10% a los ayuntamientos... ¿Nunca se ha dado? Nunca se ha dado. Ahora mismo se está entregando por un cuatro y pico. Pero por la izquierda, a través de transferencias, el gobierno está entregando otros cuatro, le está asignando. Pero ese otro cuatro es para manejarlo así, de esa manera, a discreción. Eso con la ley. Y selectiva a los alcaldes, el PRM, al que está con ellos, al que no está con ellos, no le da. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema que tú dices. Pero si usted le va a dar, supongamos, por ley le tocan 22 mil millones a los ayuntamientos. En este presupuesto, el 22. ¿Cómo tú le colocas 20 mil millones por la izquierda, como dicen, por transferencia a manejo discrecional? Pues ponle mejor los 42 mil millones por la ley, así le va a llegar a todos los ayuntamientos. Claro. Sin problema, para el procedimiento que ellos tienen, un porcentaje para servicios, un porcentaje para inversión en obra, y un porcentaje para recursos humanos. O sea, le fuera más fácil ejecutar a los ayuntamientos. Pero por estar inventando de ese recurso por transferencia, ahora se da lo que tú dices, Duran, de que a muchos alcaldes le han entregado más dinero que lo que ellos gastan en el año y no han tenido capacidad para gastarlo. No tienen capacidad de ejecución. Porque se lo están condicionando a que sea cera, contenia, ese tipo de cosas. Cuando a lo mejor el ayuntamiento tiene otra necesidad. Otra necesidad. Puede ser un puente para cruzar una cañada o una funeraria o un cementerio. Un tema de los bomberos. ¿Me entiendes? ¿Cómo estamos? Por ejemplo, como ahora cuando la pandemia que los ayuntamientos se convirtieron fuera en centros de salud. Así es. Se convirtieron en las funciones como un centro de salud. Tener que atender gente, tener que atender con medicina, enfermo y cualquier tipo de cosas porque la circunstancia lo demandaba. Pero como te digo, muchos empresarios ligados a la construcción cuando les hablan de licitación para construir contenia cera que ellos saben que en 10 meses ya tú no vas a poder hacer inauguraciones. Se niegan. Dicen, yo lo voy a meter aquí porque me dejan enganchado. Esas cosas no son buenas. A los amigos míos que están en el área municipal yo les digo, es que ustedes no pueden caer en esa práctica porque hoy están ustedes, mañana va a estar otro. Y eso debilita la municipalidad. Tenemos que hacer cosas que sean duraderas, institucionales, no importa de quién sea el alcalde. Si usted tiene una ley que dice el 10%, usted tiene capacidad de darle el 4, el 6, el 7, asínteselo por ahí para que puedan manejar los recursos con la facilidad y en función de la necesidad de la comunidad. Pero cuando quieren transferir fondos, oye, en noviembre del año pasado le transfirieron a través de la liga 4 mil millones de pesos y todos los no han podido usar. Héctor, a raíz de lo que ha sucedido en Villa Mella, el ministro de Interior y Policía, el señor Chubasque, mi hermano Chubasque, ha dicho que ellos son los creadores de la política pública de seguridad, que ellos no tienen que ver con nada de aplicar, que eso es un asunto del director de la policía y parte de los ayuntamientos. Pero antes de usted contestarle esa pregunta, vamos a la pausa. Retornamos en breve. Si te gustó este video, no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como alfiloRD. Nos puedes escribir al correo programaalfilo arroba gmail punto com y visita nuestra página www.alfilotv.com